¿Por quién diablos me ha tomado? Oiga usted señor Que viene ese maltrato sin justificación Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le di a mi ignorancia a mi buena fe No puede poder pisarme a su parecer Ya se vuelve a equivocarse de nuevo usted Y va a lo suyo, de aquí un tren de vento Para tumbar en la salsa de boricuén Y va a lo suyo, de aquí un tren de vento Para tumbar en la salsa de boricuén Y vuelvo con mi cantor Y va a lo suyo, de aquí un tren de vento Y va a lo suyo, de aquí un tren de vento que aclarar Víbaro soy Acerca de mis pensamientos Pueden comentar una sensación Que yo vengo a protestar Víbaro soy Mi canción es un altar Víbaro soy No es el grito de un rebelde Víbaro soy Líbrame Dios de esa suerte Víbaro soy Sin tener y rompo el encano Toma aquí tienes mi Víbaro soy No permitas que lo intente Toma aquí tienes mi Víbaro soy No permitas que lo intente Víbaro soy Música 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 Lelolai, 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 no me iré sin saludar Viva lo soy, a mis rivales cantoras, pues yo les traigo esas cruelas, en muy sincera amistad Viva lo soy, y no vayan a pensar, viva lo soy, que yo soy un arreglo Viva lo soy, con todo lo de si les quiero Viva lo soy, sin que se no ve ninguno, que yo también siento orgullo Viva lo soy, porque puedes ser primero Viva lo soy, porque puedes ser primero Viva lo soy Viva lo soy ¡Ajá! ¡Pero que es rico! 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 ¡Así! ¡Sabor! ¡Bien, Larry! ¡Y que nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Así! ¡Así! ¡Ajá! 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 ¡No quedó ni el gato! ¡Ajá! 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 Oye! ¡Ahí viene al cárson de los bomberos! ¡Abre el paso! ¡Ajá! ¡Ajá! Fuego Bombero Fuego Bombero Fuego Bombero Camina, 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 camina Fuego Bombero Camina Bombero Fuego Bombero Atero, mano caliente Fuego Bombero Caliente, atero Fuego Bombero Fuego para el cuero Fuego Bombero Palante, rumbero Fuego Bombero Hay de pueblo nuevo Fuego Bombero Se calma el cuerpo Que bueno María Como estás gozando Ten mucho cuidado Que tu marido Te está velando María Cuídate de tu marido María Que te está velando Cuídate de tu marido María Que te está velando Ya se lo dijeron Que estás vacilando Que tienes un pollo Que poco a poco Te está matando María Cuídate de tu marido María Que te está velando Cuídate de tu marido María Que te está velando Música Música Te fuiste para el cine Con la coma y Rosario No era la coma Y la que en el cine Estabas besando María Cuídate de tu marido María Que te está velando Cuídate de tu marido María Que te está velando Música Música Cuídate de tu marido María Que te está velando Ay, 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 ay Te está velando Que tu marido Te está velando María Cuídate de tu marido María Que te está velando María, María María bonita Mira que te está velando Tu marido Música Cuídate de tu marido María Que te está velando Ay, 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 ay Te está velando Que tu marido Te está velando María Cuídate de tu marido María Que te está velando Cuídate, cuídate, cuídate María Mira que te está velando Tu marido Música 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 Y la música de Mario Creando cultura latina Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy aquí! ¡Gracias! 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 Que se besen de gozar, que no se retraiga nadie y que el amor está, está a votar y aprovechen el momento que luego les besará. Yo fui una piedra de santo y allí un santo muy fuerte libró la anilla de muerte cubriéndola con su manto. Y yo, asombrado el tanto, tuve que cantarle así. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Tuve el libro es todo malo, tuve el libro es todo malo. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Tuve el libro es todo malo, tuve el libro es todo malo, tuve el libro es todo malo. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Pero quién es el que me llama a mí, papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. Papá o tú, qué sé yo, papá o tú. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del parto. Ya las vecinas están murmurando. Tan alegre que era ella y ahora siempre está callada. Tal parece que la niña haga una mala pisada. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del parto. Tan bonita, muchachita, todos la querían tener. Y ahora que está como está, nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado, señores? ¿Qué le ha pasado a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí que la culpa de todos la tengo yo. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando ¿Qué cosas le ha pasado a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y yo creo que la niña ahora se encuentra en bola. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Si quieres gozar, báilalo y vela Este ritmo que te cambia de salsa la mar Nosotros estamos pendientes de alegría que le da Con este ritmo caliente que es pura salsa la mar Si quieres gozar, báilalo y vela Este ritmo que te cambia de salsa la mar Si le pones atención, la pica buena pareja Y si acaso ella te deja, llévatela pa'l rincón ¡Gracias! 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 Salsa, 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 qué bueno Salsa, te llevo a panamá, para que robarle Salsa, que reto, cabroso Salsa, 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 salsa Salsa, 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 salsa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Dime si no te gustó O que te hice yo que te ofendí Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Parece que la forma en que te bregué Me grita no te gustó O fue que te gustó tanto Que el gusto te avergonzó Dime Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Y tu papá me pregunta Canito con mi nena Que tú estás inventando Y yo le digo Yo no le hago nada Lo que hacemos es hablando Banito Chuchando Chuchando Dime 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 lo que te pasó Dime lo que te pasó Que no has falto más por aquí Y tengo un anhelo escondido Que a nadie se lo he contado Y este un día salir contigo Pa' dejártela en la mano Dime lo que te pasó Mi fiesta santa Que no has falto más por aquí Y es que ya estoy decidido Y por eso vengo aquí Armado con mi escopeta Por si tu papá no te lo pesa Dime Dime Que fue lo que te pasó Dímelo, dímelo, dímelo Que no has falto más por aquí Me echaste flip No me confortes en mi agonía Cúrame en salud Dime Síguele Síguele Que fue lo que te pasó Que no has falto más por aquí Y un cacao Un cacao, un cacao, un cacao Un cariño como el tuyo Yo lo encuentro donde quiera Ya yo conozco tu truco Amor que no ofrece nadie Tú eres una cujera Dime Dime Que fue lo que te pasó Que no has falto más por aquí Me dejaste con las ganas Me dejaste con las ganas De darte un beso en la boca En la boca Y de otras muchísimas cosas Zorra Dime Que fue lo que te pasó Que no has falto más por aquí ¿Será que no piensas volver a gozar por aquí? ¿Y qué tú piensas hacer? ¿O tú te crees que volvíe? ¡Sí! Dime Que fue lo que te pasó Sonaron las campanitas Pues me diste un rodillazo La noche en que te fuiste Cuando alzaste la patita Dime Mija Que fue lo que te pasó Violita Que no has vuelto más por aquí Me fui, fui, fui sin ti Que fue lo que te pasó Que fue lo que te pasó De mi bella nación Por eso quiero demostrarle mi color Para que sepan cómo es nuestra nación Tierra sagrada y con mucha atracción Tenemos Las formas de ser fieles A nuestro deber Para que nadie se interpreta en nuestro afán Y que nos traten como gente de verdad Con condiciones, amistades y bondad Te juro cómo ven Negros seremos Y con mucha voluntad Negros seremos Y con mucha voluntad Aunque si negros seremos Y con mucha voluntad El ser negro no es ofensa Te lo voy a demostrar mamá Negros seremos Cuando Dios llegó a la tierra Lo dijo en una ocasión El blanco llevo en la mente Y al negro en el corazón Negros seremos Negros seremos Y con mucha voluntad Negros seremos Y con mucha voluntad A toda la humanidad Quiero decirle en mi canto Que el mundo no fuera mundo Si solo existiera un blanco Negros seremos Y con mucha voluntad Negros seremos Y con mucha voluntad Tu conciencia de saber Lo que ahora te diré En el corazón del negro No existe la mala fe Negros seremos Y con mucha voluntad 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 Si me quisieran Si me quisieran decir Si es por raza o por color Es que el negro Por ser negro Es que tiene más sabor Negros seremos Negros seremos Y con mucha voluntad Negros seremos Y con mucha voluntad Negro nací Y negro soy Feliz Y con mucha voluntad Y con mucha voluntad Música ¿Qué pasó en el solar? Ese alboroto, ¿por qué será? La gente dice, fue Caridad Caridad, ¿quién le pasó a Caridad? Me dicen que la encontraron, llorando atrás de la casa Caridad, la estrella que ayer te alumbró Ha dejado en tu destino, pesares y un mal camino Caridad, Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Y todo el mundo comentando en la avenida que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Y esas son cositas que le pasan a cualquiera Y hoy te tenía que pasar Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Cari, cariñito mío, hoy todo para ti es infelicidad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Lo que le pasó a Caridad, señores Oiga, ¿y qué le pasó a Caridad, señores? Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad 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 Bendito Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad Lo que le pasó a Caridad Todo el mundo comenta Lo que le pasó a Caridad Con el cuero Freddy, dime lo que le pasó Todo el mundo comenta Lo que le pasó a Caridad Sigue diciendo ¿Qué le pasó a Caridad, señores? ¿Qué le pasó a Caridad? Oiga, se fue para la rumba con la hija de Dolores ¿Qué le pasó a Caridad? Hoy para ti la vida está llena de sinsabores ¿Qué le pasó a Caridad? Caridad, caridad cariño mío ¿Qué le pasó a Caridad? Que no, 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 no me digas nada ¿Qué le pasó a Caridad? Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¿Qué le pasó a Caridad? Caridad, cari, 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 cuyeyeo ¿Qué le pasó a Caridad? Pero que a mí no me digas nada Lo que le pasó a Caridad Lo que te ha pasado, china linda, no lo creo Lo que le pasó a Caridad Ese muerto no lo cargo yo Lo que le pasó a Caridad 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 El sexo y mi corazón Andan juntos Y se alimentan de amor Comen juntos Y si es hora de amar nuestro amor Ya no todo Todo lo bueno es mejor De ese modo Por eso es locura total Si me abrazas Son tantas ganas que da Y no pasa La puerta se cierra y así Te doy el amor que hay en mí Sentimos que todo es mejor Si hay amor en la cama El sexo cuando hay amor Es perfecto Solo el amor total Es completo Que cosa más linda tu piel Con la mía Mi cuerpo, mi cuerpo, el amor Noche y día El fuego que enciende el placer Se agranda con tanto querer Se agranda con tanto querer Sentimos que todo es mejor Si hay amor en la cama El sexo cuando hay amor Es perfecto Solo el amor total Es completo Es completo Completo Tu cuerpo, mi cuerpo, el amor Tu cuerpo, mi cuerpo, el amor Noche y día, nuestro día Siempre juntos El sexo, tú y yo Sexo cuando hay amor Es perfecto Es perfecto Es perfecto El fuego que enciende el placer Se agranda con tanto querer Se agranda con tanto querer Sexo cuando hay amor Es perfecto Es perfecto Es perfecto Sentimos que todo es mejor En la cama, nuestra cama En la cama En la cama En la cama Donde Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo Estás perdiendo El tiempo Pensando 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 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá